La Fundación Born This Way está en alineación con tantas de mis creencias principales. Ladies and Gentlemen, Lady Gaga! La superestrella del pop Lady Gaga llevó su fama a su madre y a algunos de sus amigos, como Ofra Winfrey, a la Universidad de Harvard para lanzar una fundación dirigida a dar confianza a los jóvenes y combatir el acoso. Gaga lanzó oficialmente su Born This Way Foundation, bautizada por su sencillo y su álbum del mismo nombre de 2011, con una serie de actos en la universidad más importante de Estados Unidos. La cantante ha sido una voz para gente a la que considera poco representada en los medios y estableció la fundación para abordar temas como la confianza en uno mismo, el bienestar, la lucha contra el acoso y la asesoría. Cynthia Germanotta, la madre de la artista, será la presidenta del organismo. Gaga, de 25 años, lideró en 2011 la lista de Forbes de personas más poderosas en la industria del entretenimiento, quitándole el puesto, irónicamente, a la presentadora de televisión Winfrey, que ha ocupado el primer lugar tres veces en los últimos siete años. Antes de hablar a un comité de expertos, entre los que estaban la secretaria de Salud y Asuntos Humanos, Kathleen Sabelius, y el autor Deepak Shofra, así como estudiantes de Harvard y otras personas, Gaga apareció en una cumbre de jóvenes en la que estudiantes del instituto hablaron de su experiencia con el acoso y sus esfuerzos para combatirlo. La oportunidades para ti son enormes para ser un gran, funcionamiento humano en la sociedad.